En mi tierra estremeña, tengo un nido de amores entre las finas pizarras y castaños y robes donde el pájaro tiene, que una pata no venga para ser soberana de mi casa la vieja Miguel le agradezco sus palabras amantes el cerco de las cerdas, es un mochil que acorde tengo amores a los viejos, es un mochil que acorde y tu paz me acorde con tus abrazos pesados yo señorita no soy la gloria amores, me pido con tristeza la suerte no soy la gloria amores, yo es que la quiero con un querer tan hondo, que yo me creí con esperanza me atumbre a la fin con esperanza y yo le hice un impresor que quiera mejor días acordaré y entonces a cantarle mis anhelos y con los picos al arte yo vendré te he traído un aderezo te he traído un aderezo y como pide la persona de carabes y de perlas lo mismo habito de tu boca yo me creí yo me creí seré y yo me descontré seré la luna y yo 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 ¡Adiós, mi Dios! Los hombres de mi tierra cuando quieren, no pierden la esperanza de triunfar. ¡Adiós, mi Dios! 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 ¡No se pueden mis dolores! ¡Den vez encontré los platos! ¡En vano, mi Dios! ¡De veces! ¡En lo muente! ¡En mi esperanza! ¡Adiós, mi Dios! ¡Adiós, mi Dios! ¡Adiós, mi Dios!